...para señales de que se acabe el combate... ...para que no se explique en general... ...vean justamente a Nazaret como se encuentra bloqueado... ...va apenas levantando las manos... ...el señal de que no se va... ...pero ya estaba dañado... ...un golpe de más hubiera sido poderosísimamente dañino para Nazaret... ...y Omar no tenía... ...entra, lo quita... ...pero vean este golpe descendente que tiene... ...justamente con la derecha... ...purísimo y en serio... ...y vuelve a marcarle ahora con la izquierda... ...y Nazaret no se encontraba bien... ...este tallón de cabeza es normal... ...y en ese momento Nazaret ya no se lo viene... ...hay que dejarlo muy claro... ...que Nazaret también como que aceptó la derrota... ...porque no reclamaba nada... ...entonces hay que dejarlo claro que... ...y esa es la parte importante... ...ve ahora Omar Chávez es un ataque abajo posible... ...y Nazaret ya se ha encontrado a Santa Villán Barriga... ...porque Nazaret hay largo impacto... ...que entra justamente en la parte del tras del cuello... ...y otra vez se repite la distancia... ...y otra vez está un ataque... ...y otra vez nace... ...no paraba ya no... ...que entra en guerra y comparte y evidentemente... Gracias.